Nosotros, como lo dijo hace un momento la gobernadora, lo que nos corresponde desde el gobierno del estado es estar preparados, así lo vamos a estar. Y pues como lo he dicho muchas veces, aquí en Aguascalientes no vamos a permitir que se lleven a cabo acciones como en otros estados, en otros municipios, si se les permite o se les ha permitido desde hace mucho tiempo que se conduzcan con violencia en estos procesos electorales. No vamos a permitir que se convierta como otros municipios, lamentablemente ha prevalecido la seguridad, por eso es importante el próximo domingo que la sociedad hable, que compare y que tome la mejor decisión. Se estará montando un C5 especial para poder tener un monitoreo permanente, tanto en la apertura, pues obviamente que se lleven a cabo las casillas, el cierre, todo el proceso electoral, la participación de los diferentes candidatos. Entonces sí, el operativo se está preparando y vuelvo a decir que la gente tenga la certeza y la confianza que se tendrá un proceso electoral tranquilo.